Y atención, desde la calle número uno, corredor local, Felipito Lanzo, vamos ese público con el corredor local, con Felipito, pero es desde Zaragoza, los al 255, Rubén Crespo, el que marcha en primera posición, vaya nivel de Rubén, segunda plaza para Rafael Izquierdo, que no quería, no quería subir a élite, pero al final se decidió, que ahí está luchando siempre entre las siguientes, Última curva, vamos a la última recta, Rubén Crespo, primera posición, segunda para Kevin Sánchez, tercera para Rafael Izquierdo de Zaragoza, vaya mal.